Música 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 Son dos, tres, cuatro, cinco, 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 seis, nueve, seis, nueve, seis, nueve, seis, nueve. No te vas a ir llorando, avisa tu cara de duele No te vas a ir llorando, avisa tu cara de duele No te vas a ir llorando, avisa tu cara de duele No te vas a ir llorando, avisa tu cara de duele No te vas a ir llorando, avisa tu cara de duele No te vas a ir llorando, avisa tu cara de duele No te vas a ir llorando, avisa tu cara de duele No te vas a ir llorando, avisa tu cara de duele ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!